Os voy a explicar el cuento de los tres bandidos. Había una vez tres bandidos que uno tenía una hacha y otro tenía un trabuco y el otro tenía un fuelle de pimienta. Los bandidos querían robar un carruaje pero solo se llevaron una niña que no tenía padres. Al final los bandidos se volvieron buenos y ayudaron a los niños que no tenían familia. Espero que os haya gustado.